Hay que quitar todo esto, sí, les voy a preparar a todos los bebesitos una gran sorpresa. Les cocinaré pancitos, les cocinaré pastelitos, galletas, uy, 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 uy. Cuando lleguen de esa gran travesía que fueron a hacer, verán que Meche, el Super Ninja, es muy bueno con ellos. Y así me darán pollitos cada que yo les pida, oye, si tienes un pollito que te sobre, me estarán dando pollitos. Hay que ser bueno con la gente para que también sean buenos contigo. Oh yeah, vean, también tenemos aquí, vamos a agarrar ahorita para estar haciendo las galletitas y el pan. Y ahorita vamos a ir a buscar a Bebe Noob, le gusta la tierrita, a Tico, las calabazas, ¿dónde voy a conseguir calabazas? Luego veré, luego veré. Y a Nani le gustan las crayolas, así que literalmente solo tengo que buscar un poco de cera, de barrito. No me acuerdo cómo se llama la que está aquí, ¿cómo se llama esta cosa? Creo que se llama Cemento, ¿no? No me acuerdo, no se me olvida el nombre de eso. Bueno, digamos que Cementito, con eso podemos estar haciendo esto, esta cosa. Ah, Arcilla, se llama Arcilla. A ver, Clay. Vamos a estar agarrando Clay para estar haciendo crayolas de muchos, de muchos colorcitos. No, 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 no. Cuando lleguen esos bebecitos quedarán impactados. Ok, vamos a mi casa. Ya tengo todos los materiales para empezar a estar haciendo esto. Vean, 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 vean. ¿What? ¿What? Pero son un montón. Son un montón de monstruos. ¿Qué están haciendo aquí? No puede ser. Mis Delight, Sonomaly, Esquibri Toilet, el Nugget Meme, el Baby in Yellow y la cabra en el columpio. Pero esto, esto literalmente llegó todo a toda la banda de los monstruos crepipastas y entidades. No puede ser que hacen aquí. ¿Qué están haciendo? A ver, vamos, 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 acercándolos. Y vamos a escuchar qué es lo que están haciendo en Bebelandia. Nin, 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 nin. A ver. En verdad te gusta mucho esa casa, ¿verdad, Gui Cagadongo? Pues era tuya, yo te la voy a regalar. ¿Cómo, cómo, 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 cómo que le gustó una casa y se la va a regalar? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo, cómo, cómo que le va a regalar una? ¿Qué? ¡Esa es mi casa, esa es mi casa! Están yendo hacia mi casa. ¿Qué les pasa? No puede ser. Vean, vean, lo empezó, empezó a cantar. Le gusta mi casa porque es un pollo. ¡Guau! No puede ser. ¿Se van a meter a mi casa? ¡Van a vivir en mi casa! ¡Oh, guau! Vean, todos los monstruos van a estar viviendo en mi casa. ¡Qué increíble! Pero, bueno, también terrorífico. Porque ahí tengo mi gran cochera. Que esa cosa tiene una máquina muy genial. Que próximamente le van a estar viendo. Seguramente les encantará. Les gustará mucho. Y ahí están. ¿Qué? Nadie se metió a mi casa. Te ayudaré a entrar. Es que estás muy gordito. Se agarró a Miss Delight. ¿Cómo? No puede ser. ¿Le va a ayudar a entrar a Miss Delight? ¡Oh, guau! Increíble. No puede ser. Ahí está el pobre nubecito. ¡Uy, ya agarró al nubecito! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Entonces el nube se va a quedar con mi casa! ¡No! ¡Me quedé sin casa! ¡No! Un super ninja no se puede quedar sin casa. ¡Véanlo! Ahí está el Gege Gaga Gongo Dongo. ¿Y cómo? ¿Ve? Hay dos. ¡Hay dos Gege Gaga Gongo Dongo Dongo! ¡Bamba! ¿Qué está pasando? Recuerden que el Gege Gaga Gongo tiene muchos, muchos ejércitos. Se puede clonar. ¡Y se acaba de clonar! ¿Cómo? Increíble. ¡No puede ser! ¡Me quedé sin casa! ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Ahora dónde voy a vivir? ¡Me la han robado los monstruos! Tal vez podría vivir con Tico. Vean, casa de Tico. Podría estar viviendo en la casita de Tico. Pero no tiene nada, literalmente. Solo tiene un lavamanos. Una cosa que agarra el aire bien rara. Y ya no tiene... ¡Ah! Pero acá tiene... ¡Me acordé, me acordé, me acordé! Tico tiene acá un McDonald's. ¡Vean! ¡Oh, wow! ¡Este McDonald's aquí podré estar comiendo! ¡Hacer feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, wow! Ya quiero cumplir años para que me canten las mañanitas. ¡Oh, sí! Aunque luego me da penita cuando me cantan las mañanitas. Bueno, entonces vamos a estar en la casa de Tico. Aquí nos quedaremos. Vamos a ver. Cerramos las puertitas. Y vamos a estar para... ¡Uy! Ahí se ven, ahí se ven, ahí se ven. Ahora vienen. ¡Sí dejaron al Nugger en mi casa! ¿Y ahora vienen para acá? ¡No me lo puedo creer! ¿En serio? Ok, ok, hay que escondernos. No nos pueden estar viendo que estamos en esta casa. ¿Qué tal si se meten a la casita y estoy ahí? Vean, ahí vienen todas las entidades. No puede ser, todavía son un montón. No podría contra ellas. Me gusta mucho esa casa, cabra. Esa casa naranja está muy, muy bonita. Le voy a poner muchos excusados. ¡Oye, el Skibidi! ¡Eh, el Skibidi le gustó la casa de Tico! ¡No puede ser! Entonces será tu nueva casa. ¡Oh, no, Skibidi y Toilet se quedarán con la casa de Tico! ¡No! Todos los bebecitos nos quedaremos en casa el día de hoy. ¡Eso es muy terrible! ¡No! ¡No, no puede ser! ¡Nuestras casitas! ¡Vean, ya se metió Skibidi y Toilet! ¡Ay, ya se quedó! A ver, voy a intentar pelear contra uno. Voy a intentar sacar al Gigi, Gaga, Gugu, Danga, Bongo de mi casa. A ver, corramos, 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 corramos. ¡Vamos aquí! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si podemos estar haciendo esto. Se fueron creo que para la zona de la policía. Toma, Gigi, Gaga, Gongo, Dongo. ¿Por qué te quieres quedar en mi casa? ¡Es mía! ¡No tuya, Gigi, Gaga, Gongo, Dongo! ¡Te debes que robar la casa a nadie! ¡Eso es de malvalos! ¡Ahora te exterminaré! ¡Qué está pasando! ¡Les habló, les habló, les habló, les habló! ¿Vieron, vieron? ¿Está todo bien? Está bien. No puede ser. Se pueden hablar. Entonces no puedo correrlos de la casa porque literalmente llegarían todos. Vean cómo llegaron luego, luego cuando escucharon que el Gigi, Gaga, Gogo, Dongo estaba cantando, hablándoles. No puede ser. Ok, ahora voy a estar viviendo en la casa de Winky. Si no me dejaron la casa de este, entonces voy a estar aquí. Oigan, la casa de Winky y de chicos son del mismo color. Oh, wow. A ver, ponemos esto por aquí. Cerramos. Este Winky tiene muchas zanahorias. Am, 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 am. ¡Qué rico, qué rico! ¡Es momento! ¡Es momento de dejar su manita arriba para estar trayendo más episodios con los monstruos, entidades y creepypastas! Si les gustan estos videos, siempre deben estar dejando su manita arriba para traer nuevos, nuevos videos así de geniales. Próximamente estaremos viendo una película del monstruo que más comenten. Ya comentaron en varios videos, así que ya sé qué monstruo estaremos viendo en su película. Así que también suscríbanse a mi canal para no perderse ese video. Les voy a cortar 4 segundos y dejan su like mientras me como las zanahorias de Winky. Un segundito, dos segunditos y dejan su like, tres segunditos y dejan su like, y cuatro, cuatro segunditos. Muchas gracias a todos los que dejaron su like. Oh, yeah. A ver, vamos a ver qué tiene Winky. Oh, qué tiene aquí Winky. ¡Wow! Cabra, cabra. Oye, yo también quiero una casa para mí. Esa casa zanahoria ha de vivir un conejo. Déjame experimentar con él y con su casa. Está bien, será toda tuya. No puede ser, solo Mali quiere la casa de Winky como a él le encantan los animales y experimentar con ellos. Se va a quedar con la casa de Winky. ¡Ay, ay, viene para acá! Me condo, me condo, me condo, me condo. ¿A qué lo te ayudo a entrar? Por un momento creí que iba a venir hacia mí. ¡No, ya perdimos otra casa! ¡No puede ser! Este día es del día más, más feo del mundo. ¡Ay, se acaba la casa de Noobs y Nani! ¡No puede ser, no puede ser! Ahí la apago, la apago. No puede ser. A ver, espero y no. Nadie me ha dicho que quiere esta casa de Noobs y Nani. Así que probablemente aquí no vendrán. Así que me quedaré a vivir en la casa de ellas dos. Oh, yeah. Vean, aquí tienen dibujitos muy bonitos, muy bien. Acá podría poner mi ropita, aunque no tengo ropa. Aquí creo que la... ¡Oh, qué cabra! Esa casa se ve muy bonita y muy grande. Podría poner una escuela en el primer piso. ¡No! Está bien, pero... Tienes que torturar a los niños de la escuela. No, 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 la tapé, la tapé. A ver si con eso no entran. He tapado la entrada. Espero y sea muy, muy, muy protegida. ¡Ay, ay, ay! Mis Delight quieren la casa de Noobs y Nani. ¿Cómo puede ser eso posible? ¡No, la está rompiendo, la está rompiendo! ¡Pasa! ¡No! Van a hacer una escuela en la casa de Noobs y Nani. ¡No puede ser! ¡Vean, ahí ya está! Mis Delight adentro. No se quedó esa entidad monstruosa de Mis Delight. La casa de Nani y Noobs y Nani. Mi única esperanza es la casa de Bebé Noob. Mi única esperanza es aquí. Aquí ahora sí viviré. Ya me quedé sin como 20 casas que ya quise estar ahí. ¡Ay, vean! ¡Uh! La casa de Bebé Noob me gusta, ¿eh? Esta casa se ve muy poderosa. Muy poderosa. Vean, literalmente son las 7. Y ya nos están molestando las entidades y robándonos todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Una leche. Acá tiene leche Bebé Noob. Muy buena lechita, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a probar. A ver si me da energías porque... Ay, ni siquiera he podido comer pollitos. Am, 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 am. Vamos a comer pollitos. Esta será tu casa, baby angel. ¿Cómo? Uy, tiene un castillo. Tiene un castillo muy divertido. Podré quedarme a vivir aquí para siempre. No, 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 no. Puede ser. No. También la casa de Bebé Noob. Se la va a quedar el bebé amarillo. No. No, bueno, aunque le queda la casa de Bebé Noob. Porque Bebé Noob es un bebé. Y también ese bebé amarillo es un bebé amarillo. No, ese se quedó la mejor casa de Bebelandia. Tiene hasta carros aquí, Bebé Noob. Tiene juguetes. Tiene un castillo. No me lo creo. Se me rompe el corazón. Se me rompe todito el corazón. La única que queda es la casa del árbol. Adiós, casa de Bebé Noob. Y yo les quería dar una súper sorpresa a los bebecitos, a todos. Y ahora cuando regresen les tendré que decir que se quedaron todas sus cosas. Todas nuestras casas las han llevado. Las han agarrado. Ay, pero queda la casa del árbol. Oh, sí. Ay, acá está esta cosa que me habían enterrado vivo en el anterior video. Oh, wow. ¿Eso es su venganza por haberme decapado? No lo sé, no lo sé. Ahora, ¿dónde voy a vivir yo? Eh, los monstruos se quedaron con todo. No puede ser. No, acá hay otra casa. Sí. No puede ser. No me digan, no me digan que va subiendo. Sí, está bendita. Está muy bonita. Aquí podré dormir. Veanla. Va a disfrutar la casa. La casa del árbol. Ay, no. Los monstruos nos han robado todas nuestras casas. Lo único que toca es irse muy triste. Me voy a agarrar. Toma, muy bien. Este tú. Toma. ¿Por qué me robas mi casa? Ay, me pegó. Me pegó. Ya se volvieron agresivos. Tendré que irme de aquí. Ah. Vamos a agarrar nuestra gran maleta. Y pondremos las cosas importantes que tenemos nosotros. Vean. Aquí vamos a poner todo esto. Ya ni me acuerdo la contraseña. No, ya la perdí. No, ¿cuál era la contraseña? Ya no me sirve. Bueno, me iré con mi maletita. Intentaré encontrar a todos los bebecitos. Recuerden estar dejando su manita arriba y suscripción. Para que regresen nuestras casas. Han sido robadas por todas las entidades creepypastas y monstruos. Así que necesitamos un like para recuperar nuestras casitas. Recuerden que el canal de los bebecitos, de Bebe Noob, Chico, Noobsy, Nani y Winky están en la descripción. Me voy a ir a buscar. No sé, voy a vivir creo que debajo del tren de Chuchucharles. Aquí me quedaré abandonado y solo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Muy, chico! ¡What up! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi chime! ¡Suscríbete a mi chime! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!